Hola, Cine Mifernos, soy Erick Ortiz, aquí empezando con esta cobertura especial del Festival Fantasia. Sin duda, a nivel de cine fantástico, uno de los más importantes de todo el mundo. Skoda Consigyes, Fantastic Fest en Austin. Este festival originalmente se desarrolla cada año en la ciudad de Montreal, en Canadá, pero obviamente, por obvias razones, la pandemia este año se decidió pasar a celebrarse de manera virtual. Esto, del lado positivo, pues abrió la puerta a que muchos periodistas que no íbamos a ir para allá pudiéramos cubrirlo desde nuestras casas. Obviamente, pues no es lo mismo, pero por el otro lado, pues estamos viendo ya películas que pues todo este cine fantástico nuevo tiene una gran, gran selección. Y hoy les voy a hablar de la primera gran película que he podido ver en este festival, apenas comenzó ayer, que es Crazy Samurai Musashi. Acá, a mis espaldas, el Crazy Samurai Musashi. Pues esta película japonesa, desde que vi el programa del Fantasia, era de esas cosas que sí o sí va a ver. Una premisa más que atractiva. Plano secuencia, más de 70 minutos, sin cortes, con una batalla entre un samurai, en este caso el protagonista, que se despachaba solito, él solo, a 400 rivales. Entonces, en ese sentido, pues vaya, ¿quién no va a querer ver eso? Por otra parte, bueno, el personaje es una figura histórica, Miyamoto Musashi, que ya había sido, bueno, apareció famosamente en la Samurai Trilogy, que se le conoce, está ahí en Criterion Collection, esta trilogía protagonizada por Toshiro Mifune, que inició en el 54, mismo año que sale Los Siete Samuráis de Kurosawa, también con Mifune. Y, bueno, por otra parte, más allá de, ahorita les menciono director y actor de esta película, el guionista, me llamó muchísimo la atención, yo no me esperaba encontrar el nombre de Sean Son, como escritor único de esta película, bueno, este gran, gran cineasta, muy prolífico, llegó a filmar seis películas en un año, hace poco, hace un par de años, me parece, le dio un infarto, afortunadamente, pues sobrevivió, y ahorita estamos a la espera de su colaboración con Nicolas Cage, que también suena como algo totalmente delirante, pero bueno, aquí fue la sorpresa, ¿no?, encontré a Sean Son escribiendo una película de Samuráis, y en ese sentido, pues yo estaba bastante emocionado, pero llegó, bueno, le mando un saludo a Jorge Grajales, experto en cine asiático, que me dijo, ah, ya vi quién es el director, ya vi quién es el actor de esta película, han hecho otras dos juntos, que es Tak Sakaguchi el actor, el director Yuji Shimomura, y bueno, yo la verdad no he visto estas otras colaboraciones, pero Grajales me decía, no, igual baja un poco las expectativas, eso es una pareja que hace más cine de bajo presupuesto, yo no la pondría como, obviamente llama la atención y todo, pero no la pondría como algo que, o sea, baja tus expectativas, en pocas palabras. Y sí, eventualmente, ya que la vi, se le nota en ese sentido que es una película de un presupuesto bajo, pero al mismo tiempo creo que le añade para mí un toque bastante particular, ahorita voy a hablar ya un poquito de lleno de Crazy Samurai Musashi, y antes me gustaría mencionar el contexto, bueno, la comparación con la Samurai Trilogy, con Mifune, que pues ahí tenía los Criterion desde hace tiempo, no los había, nada más había visto la uno, pero bueno, ya me eché la trilogía completa, y pues a grandes rasgos la definiría más como una historia, una coming of age, ¿no?, de un samurái, inicia al principio de la trilogía, es un joven en una aldea que quiere ser samurái, quiere ser un guerrero, quiere ser famoso, se enlista a la guerra y quiere como comerse al mundo, ¿no?, es este joven ambicioso y conforme va avanzando la trama, pues es más, vemos este camino como de ya no seas tan visceral, usa más la cabeza, hay muchas lecciones que va aprendiendo, se hace más, tiene más misericordia por sus rivales, decide, bueno, va aprendiendo a que tiene que sacrificar este lado de, este potencial lado de pasar la vida al lado de una mujer, o sea, se va haciendo como un samurái, en ese sentido con más honor, todos estos temas bastante interesantes, y en ese sentido, bueno, Crazy Samurai Musashi no podría ser más diferente, prácticamente no hay, establecen, hay un pequeño prólogo, luego hay un epílogo, pero prácticamente todo es de esta gran batalla, este gran plano secuencia, establecen el escenario, y de ahí nos vamos a la acción, que el escenario es bastante sencillo, hay un clan, Musashi, pues ya eliminó a dos de los líderes de este clan, el nuevo líder es un niño, que ya había visto esto en otras pelis, Long Wolf and Cup empieza con un niño siendo ejecutado, ejecutado, y bueno, en este caso, pues el clan ha decidido, pues prácticamente ya saltarse un poquito a este lado del honor, de los duelos, porque es un niño al final del día, y deciden, pues prácticamente contratar, y más allá de los estudiantes, ya hay mercenarios, y en total son 400 rivales los que están decididos a eliminar, sí o sí, a nuestro protagonista, y ya, es como se establece este prólogo, y nos vamos directo con la acción. También mencionar, en el lado, en la trilogía, en la Samurai Trilogy, con Mifune, pues si hay bastante, o sea, si nos ponemos a contar el famoso, el body count, cuánto se despacha a lo largo de la trilogía, pues es bastante considerable, nada más que este tipo de cine samurai, todavía no era tan explícitamente violento, prácticamente, o sea, sí, sí mata a muchos, pero no hay sangre, ¿no? Es otro estilo de cine de samuráis, a lo que ya vendría después con esta otra magnífica saga, en este caso son seis películas de Long Wolf and Cop, donde sí, ya es un cine totalmente brutal, explícito, hay descuartizados, hay sangre, este tipo de sangre que prácticamente como que explota a chorros, que obviamente de aquí ve mucho Takashi Miike, obviamente el mismo Quentin Tarantino, lo menciono esto porque, pues obviamente, en este sentido, Crazy Samurai Musashi es, la violencia es muchísimo más cercana a la de Long Wolf and Cop, aunque tampoco es similar, porque ahorita lo mencionaba, es una película de bajo presupuesto, la cámara es handheld, con cámara en mano, los escenarios no son tan estilizados, no hay este sentido como muy estilizado, muy, que era muy similar en algunas de esta saga de Long Wolf and Cop, incluso muy similares al Spaghetti Western, en ese sentido, pues esta película parece más, al principio, sobre todo que tenemos como una toma, no es POV exactamente, pero si pone la cámara atrás de nuestro protagonista, y pues prácticamente es como estar en un videojuego, no que muchas veces esto se dice de forma negativa, aquí me parece que lo interesante es de que, pues si, a grandes rasgos es muy repetitiva la película, no hay más que nuestro protagonista matando gente, pero lo interesante es de que tiene un ritmo particular, va cambiándose, este tipo de cámara más cerrada del principio, se va abriendo más, en este mismo también sigue como este lado del videojuego, que de pronto hay ciertos descansos, después de que no se enfrenta a un rival un poquito más notorio, que por así decirlo, los extras, que podría ser como el jefe de algún nivel de un videojuego, son más notores estas batallas, luego hay unos descansos, toma agua, y en ese sentido digo, va no porque sea lo mismo durante, pues si, más de 70 minutos, no se siente en ese sentido, si hay como estos cambios, no hay cambios de ritmo, la música va cambiando, en ese sentido me pareció bastante interesante, y este lado del estilo, pues también nos permite acercarnos bastante al protagonista, es muy notable como se va cansando, como lo vamos viendo cada vez más cansado, y también como hay estas breves pausas, donde incluso hay cierto humor, más allá de que toma agua o agarra una nueva arma, hay cierto humor de que dice, bueno, creo que eso, no que iban a ser 70, creo que ya fueron más, de los que se suponía que iba a matar, y cada que hay estas pausas, pues de pronto también nosotros, es hasta cierto punto, da hasta risa, en el buen sentido, de que luego sale, y vuelve a haber hordas de antagonistas, y es como de, ok, aquí vamos de nuevo, y en ese sentido, pues es bastante entretenida, como puro cine de acción, como un ejercicio de puro cine de acción, también va, o sea, las propias batallas, se van haciendo diferentes, son más intensas de pronto, no hay descuartizados, en ese sentido, como en Long Wolf and Cop, pero hay bastante sangre, de pronto también agarra dos espadas, o también tiene sus características, por ejemplo, el equivalente a lo que hace John Wick, de que pues uno de sus movimientos, por así decirlo, favoritos, es el disparo a la cabeza directo, acá también tiene una, su sello, cuando les empieza a dar, como un pequeño, no bueno, un ligero entre comillas, un espadazo en plena cabeza, es como, como el equivalente a un zape, pero pues obviamente, con una espada samurai, y los termina matando así, entonces en ese sentido, también creo que es una película, que más allá de lo que ya mencionaba, que es obviamente repetitiva, y que no hay más que batallas, pues también se vuelve, bastante creativa en ese sentido, no va cambiando, creo que nunca te aburre, bueno ya más rumbo al final, pues también, ahora sí, hay secuencias más estilizadas, en el sentido de que, pues hay una secuencia bajo la lluvia, que se siente épica, el epílogo incluso, es como, es como si nos hubieran dicho esto, así hubiera sido una película de acción, entre comillas, más convencional, sin el recurso de la cámara del mano, ya sin el plano secuencia, obviamente, pero también es una gran, gran secuencia de acción, con la que cierra, entonces, pues más allá de que, pues si es repetitiva en ese sentido, entretiene bastante, más allá del bajo presupuesto, no deja de ser una película, muy ambiciosa, un montón de extras, y bueno, ahí al centro de todo, pues la gran actuación de, Tak Sakaguchi, el esfuerzo físico, increíble, ¿no?, de este actor, entonces, pues bueno, ha sido un año atípico, tampoco hay como, otras grandes películas, de acción, creo, me falta ver, obviamente, Tren Abusan 2, que dicen que es como, la Mad Max Fury Road, del cine de zombies, entonces, pues también digo, es un poco, la hipérbole de, decirle, la mejor película de acción del año, pero pues hasta el momento, pues sí, es lo que, yo la pondría en ese, en ese rubro, aunque repito, ha sido un año atípico, donde pues prácticamente, no ha habido, gran cosa en ese, en ese género, ¿no?, entonces, de todos modos, gran película, hubiera, digo, nunca he ido a Fantasia en Montreal, pero sí he ido al Fantastic Fest, y estoy seguro que esto hubiera estado ahí, este año, y hubiera sido genial verla con público, de todos modos, la disfruté bastante aquí en casa, y bueno, pues ahí está, el inicio de esta cobertura especial, también en CineInferno.com, ya tengo una reseña escrita, All Man Moving, la película de stop motion, y bueno, nos seguimos viendo por acá. vamos a ver, ¡Gracias!